¡Suscríbete! ¡Sí lo tenemos! Oh, ahí lo tenemos. ¡Suscríbete! ¡Mierda por delante y ida namá! un amor espectacular desde lo que se anunciaba desde el comienzo ahí tenemos a este frijolito que no haya que hacer recorrer para levantar a este amigo participante, él es el pueblo del guajillo de Sanatecas ahí lo tenemos haciendo trabajo, en el enviado de ese pueblo siendo un pueblo de retorno, un pueblo que es un pueblo bastante bonito, es el pueblo de Sanatecas, al pueblo de las tuyas vamos a ver, hoy viene prendido cada vez a ese frijolito a ese frijolito que no haya, a de buena manera que no haya que ser, que no haya que seguir mis hermanos están utilizando lazo, mis amigos de caballo estamos utilizando lazo, cuidado se quita la barrita para ahí, vamos a ver si en esta ocasión vamos a pedir un brazo, lo juro, ahí está dos brazos, dos brazos muchachos, ahí está bien ahí está bien, ahí está bien para ese lazo ahí lo tenemos, ahora lo que viene la señal de esta amables amigos ustedes, búsquenle el ángulo apropiado cuidado, cuidado que se está grabando por todo el gerente por ahí lo hace, llérense eso, muy bien, no hay problema, no hay problema no hay problema, no hay problema no hay problema, no hay problema vamos a ver, bien prendidos por ahí, bueno, pues ahí quedó ahí quedó, eso la puerta está abierta por ahí quedó, ahí quedó, por ahí quedó, ahí quedó por ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó y este es noro de por aquí de rancho de escondido le llaman el azote un azote que le dio el azotón por ese amigo participante bueno, pues ahí quedó ahí quedó el oro de escondido y hoy quedó un jovenazo que se llama la puerta está abierta ¡apá! ¡Ay, ay, ay! ¡La canta! ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Recuidando el ruero! ¡Cuidado, amigos! ¡No le hagas mucha confianza! ¡Ey! 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 ¡Aquí quedarlo! ¡Viernes! ¡La puerta está abierta! ¡Van a sonar! ¡Van a sonar! ¡Van a sonar! ¡Ahí está! ¡La chaquita me dio nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonza! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aquí le tiene cementado a Mochomo! ¡Un giletazo! ¡Un giletazo! ¡Un giletazo! ¡Un giletazo! ¡Se le está quedando cementado a Mochomo! ¡Se está emborrachando el güey! ¡Se está emborrachando con todo el giletazo! ¡Mira nomás! ¡Ese Mochomo está perdiendo ahora, amigo Tino Rocha! ¡No sabía que contaba con un buen giletazo! ¡Ya sacó su mano para hacer su bajada! ¡Vamos a ver de qué manera se le porta ahí! ¡Logrando su bajada pierna por delante! ¡Montale la mano! ¡Esta es la misión de un buen giletazo al estilo de San Luis Potosí! ¡Qué bárbaro! ¡Venlo para acá Tino Rocha! ¡Mancho, los comidos no tenemos trabajando! ¡No tenemos a meternos la pierna por delante! ¡No está abriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡En la pierna de gancho! ¡Ese mochillo de fuego! ¡Ándale, pues! ¡Ahí quedó aventándome lo de ganchito! ¡Ese mintado tiburón de por aquí del escondido! ¡Este amigo participante que se hace llamar el rudo! ¡Viene al turno por ahí para el pequeño gigante del jaripeo! ¡Ay, viento carrizal! ¡Ahí está abriendo y operación! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó mi pequeño gigante del jaripeo! ¡Ay, joder! ¡Está lastimado de su pianeta! ¡Está lastimado de su pianeta! ¡Está lastimado de su pianeta por ahí en pequeño gigante! ¡Ahí viene! ¡Está lastimado de su pianeta! 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 Asegúrense por allá, a otro lado del ruedo, asegúrense por el ruedo, por ahí vemos al sacudito, esperamos que se encuentre bien. Vamos a meterle un aplauso al sacudito coronadas, porque él nos presentó el valor y la bondad, la audacia. Un jilete con alta tenacidad, que le gusta enfrentarse a buenos y señores, ojalá que se encuentre bien, por ahí, lejando el aplauso a parte de este público y a esta ficción que hay que tener. ¡Pasa su mamá! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Cuántas chamatitas estarán desciendo! ¡Yo quiero calamarito de ese hombre! ¡Ay Dios mío! Ahora sí te salió mi banco ¡A ver! ¡Ay Dios mío! ¡Ahora sí vas a cosechar! ¡Más contento! ¡Porque ya te liberaste el coloradito! ¡Ahora sí no te perdón en los tubos! ¡Ahora le parece! ¡Bueno pues ese es el valor de un instrumento pequeño pero gigante! ¡Con un valor bueno! ¡Vamos a brindar un aplauso a Marito Carizales! ¡Él por ahí va a pasar con el público! ¡A prenderse en la saceraca! ¡Él viene por ahí! ¡Él es nuestro en la zona de la ciudad de París! ¡Ahora sí es nuestro en la zona! ¡Vamos a brindar un tuscno! ¡Ahora sí es nuestro, en la zona de la ciudad de París! ¡Bien! 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 ¡Gien! ¡Bien! 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 ¡Ya sí es nuestro en la ciudad de París! Abácanos de los males, abácanos de los males, porque esta monta, esta jugada no va a ser para bien. Los poderes de los que caen, que no va a ser para bien.